En Cinepolis el aplauso es para los consentidores, por solo 19 pesos podrás adquirir tu tarjeta Club Cinepolis y disfrutar todos sus beneficios exclusivos, aplausos, se parte del club y disfruta increíbles descuentos de taquiquiducería, promociones exclusivas y mucho más por solo 19 pesos, aplausos, ¿lo ves? En Cinepolis consentir a tu familia es más fácil de lo que crees.